¿Qué onda tigres? Sean bienvenidos aquí al canal PTMZR En este capítulo les voy a mostrar el amor de mi vida Una bestia de 662 caballos de fuerza ¡Acompáñenme! En este capítulo les quiero presentar esta chulada amigos Es un Muscle Car del 2013 Shelby GT500 20 aniversario de SBT Quiero platicarles cómo conocía esta hermosura Estaba en un Clio RS Y pasé cerca de una agencia de Ford Cuando vi bajándose de la madrina Al amor de mi vida Ella es Carol, así le llamo yo La verdad es que yo no pensé Tener un Muscle Car de este nivel A mi corta edad Pero cuando lo vi no me importó nada Y lo primero que hice fue poner en venta el Clio Amaba yo ese Clio, me iba al autódromo a correr en él Pero la verdad no podía dejar pasar la oportunidad De engancharme con esta nena Tiene 662 caballos de fuerza Un motor 5.8 super cargado Las clásicas líneas de rally que tiene Shelby Frenos Brainball Y también características que tenían los Mustangs de 1960 y 70 Que me encantan de esa época Si eres amante de los Muscle Car de los 60 Sabes que el rey de todos ellos era Shelby Shelby tenía la corona por haberle ganado cuatro veces heridas en las carreras de Le Mans a Ferrari A este carro no le he hecho prácticamente nada Está nuevecito Tiene 3500 kilómetros originales En realidad las llantas siguen hasta nuevas Como pueden ver Tigres Este carro tiene la misma línea retro que tenían los Mustangs de 1960 y 70 Se les llama Fastback Con ese toldo que se alarga hasta la cajuela en una línea totalmente aerodinámica También tiene características que me encantan de esos carros Como pueden ver yo le puse las persianas en las ventanas traseras Que simulan también a los Mustangs de 66 y 67 Las tomas de aire que tiene atrás de las puertas son clásicas de esos modelos de los 60 Tenemos Rines 20 en la parte de atrás Tiene una parrilla completamente abierta Una de las cosas que más me gustan de este vehículo es el alerón que sacó de serie este Shelby Un alerón completamente grande que concuerda con el diseño aerodinámico del vehículo Y que tiene este pedacito de aquí que hoy pueden ver Se llama Burning Flat Y esto solamente lo sacaron los vehículos de competición Les ayuda a mantener el vehículo pegado al piso Y bueno amigos ya conocieron al amor de mi vida Pero recuerden también que vamos a tener un evento de todos los Shelby's a nivel nacional Si tienes un Mustang Cobra o un Shelby En la parte de abajo te dejo la descripción del evento para que me puedas contactar Y te pueda dar toda la información que necesitas Pueden participar Shelby's de todas las generaciones o Mustang Cobra Así que escríbanos y yo les pasaré toda la información del evento O también en la cajita de aquí abajo de comentarios Pueden escribirme y les dejo toda la información No olvides seguirme en mis redes sociales como No olvides suscribirte al canal Dale click en la campanita y déjanos tus comentarios Y recuerda la vida es muy corta como para tener un carro aburrido Nos vemos la próxima Tigre